Quiero ser científico, una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, auspiciado por Merck Milliport, herramientas para la química, biotecnología y las ciencias de la vida. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. Muy buenos días, la Radio Universidad de Chile nuevamente con el programa Quiero ser científico. Tenemos invitados muy interesantes, como siempre, toda la semana, y tenemos principalmente a un científico de la Facultad, profesor de la Facultad, el profesor Ricardo Alfonso Delgado Arriegada. Este profesor tiene una particularidad. Entre muchas, bueno, las investigaciones que él está realizando en la actualidad, no es una sola investigación, ¿sabían ustedes? Él está realizando tres investigaciones al mismo tiempo. Bueno, nuestros alumnos que nos acompañan van a indagar sobre las investigaciones. Y quiero decir también del profesor, nuestro científico, que además, él es licenciado en ciencias de la Universidad de Chile, en ciencias biológicas, también es magíster en ciencias y también tiene un doctorado en ciencias naturales en Alemania. Además, es ex alumno del Liceo José Victorino Lastarria. ¿También lo vamos a decir? Bueno, eso es la presentación pequeña del profesor. Ahora voy a contarles también que nos acompaña el colegio André English School, colegio que habíamos deseado tener hace bastante tiempo y que hoy día se materializó esta venida de ellos. Y nos acompaña su profesora de biología, que lleva alrededor de ¿cuántos años, Leonor? 25 años. 25 años en el colegio, Leonor Mateo, profesora de biología. También nos acompañan dos alumnos de tercero medio. Catalina García. Hola, Catalina. Hola. ¿Desde cuánto estás en el colegio? Desde toda la vida. Desde toda la vida. Bueno, algo parecido a la profesora. Bueno, y también Giancarlo Zucome. ¿Así se dice? Zucone. Zucone, muy bien. Hola, buenos días. Giancarlo, ¿desde cuándo? Primero medio solamente. Primero medio. ¿Y antes dónde? Santo Domingo. Ah, en Santo Domingo. El colegio Santo Domingo. Ah, ya. Yo te iba a decir. No, en la playa. Ya, en la playa. Qué rico. Bueno, un gran deportista también, aparte, y investigador también, ambos. Bueno, vamos a partir después de esta presentación diciendo que quieren preguntarle al científico. Pueden preguntarle todo lo que quieran. Él dijo todo lo que quieran. ¿Ya? Giancarlo. Perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días, profesor. Hola, hola. Sí. Primero me gustaría decir principalmente, a grandes rasgos, ¿en qué está trabajando usted como investigador? Bueno, yo trabajo en el Laboratorio de Fisiología Celular de la Universidad de Chile, principalmente en la introducción sensorial. Visión, usamos como modelo una labrosófila, y subyacente a eso, al proceso de visión que podríamos decir que es secundario, en esta investigación, es el proceso celular asociado a una señalización intracelular muy específica que hay en estas células sensoriales de la mosca. También trabajamos en traducción olfativa. Se sabe poco, el cuadro no está completo, digamos. Y nosotros hemos estado tratando de completar los mecanismos subyacentes a la traducción de olfato. También, adicionalmente a eso, hago investigación en sinapsis. O sea que, varias cosas. Leonor, tú, como profesor de Biología, ¿qué te gustaría preguntarle de la investigación que realiza? ¿Cuánto tiempo está en este proceso de esta especialidad, digamos, trabajando con las drosófilas? Bueno, yo comencé a trabajar en ciencia cuando me recibí el año 84, parece que fue. Ya, ya, ya. No me acuerdo mucho. Bueno, no importan los años. Claro, por ahí. Hace un montón de años, o sea, como un poco más de 20, ¿verdad? 84, sí, como 30 años, cerca de 30. Y, bueno, desde ese tiempo no me he separado del laboratorio, incluso dejé un poco de lado mi formación académica y seguí haciendo investigación por mucho tiempo. Y recientemente, nomás, obtuve el grado de doctor por una cosa formal, más que nada. Pero investigación he estado haciendo mucho tiempo. Ah, ya. Catalina, ¿qué se te imagina a ti cuando él dice, no me he separado del laboratorio? ¿Qué se te imagina a ti como futura científica a lo mejor, no sé? Que para ser científico uno tiene que amar mucho lo que hace. Yo creo que el profesor acá ama mucho lo que hace, si es que se dedica tanto a esto. Y me gustaría saber también qué lo motivó a seguir este camino. Bueno, una cosa interesante es la naturaleza. Y cuando uno es joven y tiene tiempo de mirarla, se pregunta muchas cosas. Está en el patio de su casa mirando el parrón, por ejemplo, y ve las flores que salen, los insectos que llegan, la biología ahí, ¿te fijas? Entonces uno se pregunta muchas cosas y, bueno, y entonces te surge esta necesidad de responder por qué y lo que uno hace es ir a estudiar eso. Y eso es lo que yo hice, fui a estudiar biología para entender el mundo, digamos, la biología que estaba delante de mis ojos. Yo quiero decir que Ricardo, nuestro científico, una de las cosas que veníamos conversando cuando veníamos en camino a la radio, es que él es el primero en su familia con estudios universitarios. Y además cuando habla, y voy a decirlo y lo contará él después en detalle, cuando habla de la naturaleza también porque su padre, su padre que tenía un taller mecánico, él lo llevaba a pescar siempre y lo relacionaba con la naturaleza. Incluso le agradece a ellos la forma como lo incentivaron a observar la naturaleza. No sé si puedes contarnos algo de eso. Bueno, yo decía adelante, son dos cosas. Esto de que el tiempo que uno tiene, que lamentablemente cada vez menos los jóvenes lo que le dedican al pensamiento, digamos, a la observación, a la tranquilidad, a estar con él, esto de salir, como decíamos en un caso particular, a pescar o estar cerca de las áreas donde hay seres vivos que viven en otros medios, que te va enriqueciendo tu conocimiento de manera que cada vez encuentras que lo que te rodea es más maravilloso, esa es la cosa. Adicionalmente a eso, como mi papá era mecánico, yo tenía la oportunidad de ver las cosas que estaban debajo, adentro del auto. Te fijas qué hace funcionar un auto, los piñones, los este, aquel. Entonces se relaciona esta cosa como que después de la cáscara que uno vea hay toda una cosa que está debajo que lo está haciendo funcionar. Y esas cosas son las que llaman la atención. A mí por lo menos. Catalina, ¿qué te parece esto de que los jóvenes a lo mejor en la actualidad no observan tanto? ¿Será así o Giancarlo? ¿Qué piensan de eso? Yo creo que en realidad depende del área de interés de cada uno, depende de lo que quiera observar. No sé, algunos que se interesan en los números, otros en las letras, también en lo personal lo que es la biología, o sea, claramente. Pero si bien creo que es cierto que algo de la capacidad de percepción se ha perdido en los jóvenes, creo que en realidad depende de a quién se le pregunte y cómo se le pregunte. No creo que se haya perdido a tal grado como piensan, que algunos dicen que como que los jóvenes hemos perdido la capacidad de asombro y todo eso. No creo que sea tan así la cosa. Una aclaración. No es que hayan perdido la capacidad porque es intrínseca de su humanidad, digamos, capacidad de observar y de su juventud. Lo que quiero decir es que el tiempo que se les dedica es menos. Porque hay más cosas en que distraerse. Eso es todo. Es más cosas en que distraerse. Entonces uno no se sienta cinco horas o cuatro horas debajo de un parrón a pensar. Porque ya hay más cosas que hacer, te fijas, en ese tiempo. Eso es lo que quiero decir. Para que surjan las ideas uno necesita tiempo. Lo que hacemos los científicos es, claro, enfrentarnos a nuestros equipos en el laboratorio para resolver una pregunta, pero la pregunta surge del pensamiento, no de que uno esté en el equipo y quiera hacer responder algo que uno tiene. Te fijas, el equipo sirve para responder preguntas. Las preguntas surgen del tiempo que uno le dedica a este pensamiento, a generar la pregunta o a encontrar la pregunta. Muy bien. Tú, Catalina, ¿qué crees tú respecto a esto de la capacidad de observación de los jóvenes? Yo también creo que se ha perdido un poco por todo esto que es como la tecnología, lo rápido que avanza. Ahora está la televisión para distraer, la computación. Y creo que se le debería dedicar más tiempo, pero se están perdiendo más las áreas verdes cada día. Y creo que es algo importante poder relacionarse con la naturaleza porque estamos todos conectados, no podemos ser sin la naturaleza. Entonces creo que es muy importante que los jóvenes tomen conciencia y observen lo que tienen y se maravillen ante la naturaleza. Y tú, Leonor, que has tenido muchos jóvenes y muchas generaciones de jóvenes, ¿qué has podido apreciar sobre este tema? ¿Cómo los ves tú en su capacidad de observar o de involucrarse en todo lo que es la biología, que es tu área? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen que con tanto avance tecnológico se ha perdido un poquitito la capacidad de asombro. Nosotros vamos al laboratorio, por ejemplo, dependiendo. No el caso de ellos que ya están absolutamente abocados a lo que es la biología. Claro, están viviendo en el laboratorio. No tanto como vivir, no están así, porque la cantidad de contenidos de repente es muy grande. Entonces, no tenemos mucho tiempo de llevarlos al laboratorio, porque hay toda una cosa muy compleja por detrás. Pero sí incentivamos esta capacidad de observación, ya sea desde chiquititos, desde pre-kínder, trabajando con ellos en el laboratorio, para motivarlos. Porque, te digo, de repente tú llevas a un niño de un sexto, a un séptimo, al laboratorio, a ver una muestra, a observar el microscopio, y es como que nosotros los profesores nos volvemos locos. Pero miren, como... Y los niños, ah, sí, como que esa capacidad de asombro, porque están acostumbrados a ver ya en la televisión, en internet, lo que quieran ver. Entonces, de repente, pero en el caso de ya los niños biólogos, es totalmente distinta ya la reacción. Y en el caso de Giancarlo y en el caso de Catalina, ¿cómo es uno y otro? Puedes decirlo públicamente. No, son excelentes alumnos, muy buenos alumnos académicamente y como personas. Son muy íntegros. Entonces, yo creo que esa interacción entre excelencia académica y valórica que ellos tienen, les permite hacer muchas cosas más de lo que a otros. Tienen sus cosas muy claras, cuál es la importancia, su rol dentro de lo que es el colegio, el curso. No, son bien íntegros los dos. Entonces, tenemos mucha confianza con ellos. Bien. Giancarlo, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres opinar? ¿Y qué quieres preguntar? O sea, preguntas tengo varias. Ya, sigue. Lo que quieras. Para empezar, me gustaría saber, ¿qué es la transducción sensorial? Bueno, es una palabra quizás reimbombante, pero es así. Los conductores son los que transforman un tipo de energía en otra. Eso es lo que hacen. Entonces, lo que hacemos es estudiar las células que son capaces de transformar los estímulos, moléculas que generan una sensación de olfato en una señal eléctrica que el cerebro puede interpretar. Entonces, lo que ha pasado es que una señal que es del medio ambiente la toma un receptor en una célula particular y esta se transforma en un estímulo eléctrico. Hay una transducción. Lo mismo pasa con la luz. La luz es un elemento de energía, ¿cierto? Que excita un tipo de molécula particular en una célula y eso genera un cambio eléctrico que el cerebro es capaz de recibir y configurar una imagen, digamos, por desobro. O sea, en el fondo es la traducción del estímulo a la señal eléctrica del cerebro. Claro, lo que pasa es que traducción es como literalmente cambiar de lenguaje. Y aquí no es el mismo lenguaje. Es un cambio de modalidad de energía, en el caso de la luz, de energía luminosa a energía eléctrica. En el caso del olfato, es un estímulo del medio ambiente que no tiene energía. Hay una interrelación molécula-receptor que se genera un cambio eléctrico. Entonces, también hay una transducción. No es una traducción literal. Catalina, ¿qué quieres preguntar? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener un científico? Porque esto de estar encerrado en un laboratorio ¿es tan literal como parece? ¿O hay más allá de eso? Bueno, en general, en todas las actividades, yo creo que el éxito se mide por la... es un producto de la pasión de la persona que lo hace. Desde un artesano que se apasiona siendo un objeto en particular hasta nosotros que nos apasionamos queriendo encontrar la respuesta a una pregunta en particular. Entonces, el tiempo no pasa ahí dentro. Cuando uno está con su equipo y está mirando el fenómeno, lo hace nomás. Y si te creen que quedará hasta más tarde, ya no sabes que está más tarde. Lo hace nomás hasta que sale. Y si no sale hoy, saldrá mañana hasta que lo encuentre. Cuando uno lo encuentra, por supuesto que hay una satisfacción enorme. Sí, yo conversaba el otro día con una persona de la universidad que está haciendo su doctorado, una joven alumna, que está en su proceso final. Y decía ella, bueno, ¿y cómo es la vida? Y ella decía, bueno, todos mis amigos son biólogos. Así que todos sabemos que tenemos que estar ahí hasta que se termine y después nos juntamos. Pero lo decía con mucho gusto y disfrutándolo. Yo quiero decir que lo que decía Leonor, ¿no es cierto?, del laboratorio que está en el André, bueno, ahora va a haber una conexión entre los laboratorios de allá y el laboratorio de la universidad. Porque tenemos que fijar ahora la visita de ustedes al laboratorio con el profesor, que algunos programas lo hacemos antes o después, para que puedan también unir colegio-universidad, que es la idea, y poder estar más en el laboratorio, chiquillos, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno. Pero esto también lo podemos hacer en la Facultad de Ciencias gracias a la apertura que ha tenido el decano de mostrar y de todos los científicos de querer mostrar su investigación, de querer mostrarlo a la comunidad. Así que agradecemos al decano Víctor Cifuentes, quiero agradecer también a Nanuz, que nos está grabando y transmitiendo por streaming. Y nos pueden ver en www.ciencias.uchile.cl. No solo escuchar, sino que ver también. Y también en el Facebook, soplenme. Facultad de Ciencias U Chile. Y pueden escribir por Twitter a... Arroba Ser Científico. Arroba Ser Científico. ¿Me falta algo? El mail. El mail. Quiero Ser Científico, uchile, arroba gmail.com. Bueno, también agradezco a Alfonso Droguet, que nos acompaña, periodista, y nuestro radiocontrolador, que nos acompaña ya. Bueno, sigamos, porque no hemos terminado, y eso es para que no se nos olvide al final, porque al final siempre terminamos conversando, y no queremos demorarnos. Bien, preguntas, preguntas. Ahora tengo una. Ya. Que siempre me imaginaba, en verdad, no sé si era un estereotipo o algo así, pero siempre me ha dado la impresión que la vida de un científico es harto solitaria, por decirlo menos. Siempre sentado en el escritorio, que es más o menos siguiendo con la misma línea de lo que estábamos hablando antes. Entonces, ¿es tan así como parece o no? No, lo que uno aprende es a parcelar su espacio, su tiempo. Entonces, cuando está en el laboratorio, claro, está haciendo sus cosas. Pero el fin de semana, igual yo te he contado antes que tengo dos hijos que ya están grandes, que estuve mucho con ellos para lograr lo que son, haciendo vida de familia. Así que son perfectamente compatibles. Lo importante es aprender a parcelar el espacio, como decía, el tiempo. Cuando estás en el laboratorio lo haces intensamente, cuando estás en tu casa haces intensamente lo que hay que hacer con la familia o con los amigos. Sí, tiene una hija que estudia bioquímica o ya se recibió. Sí, ya se recibió. Se recibió. Y tu hijo es ingeniero. Ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico. Bueno, esa visión de los científicos encerrados, en realidad, que se ha preguntado mucho acá, así como el científico ahí, incluso así como pelos parados y no sé qué, que un alumno alguna vez lo dijo. No, eso ya ha cambiado en el tiempo. Pero sí también quería decir que lo que tú pensaste primero fue estudiar medicina, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó contigo después? Sí, yo eso lo decía que es el desconocimiento que uno tiene cuando está en el colegio, porque la información que tiene respecto de la gama de carreras que ofrece la universidad es poca, uno se queda con los comentarios que están en el entorno, en la familia, cuando la familia no tiene también la formación adecuada. Se queda con las carreras profesionales típicas y entonces fija sus metas en eso. Y bueno, en ese caso, en esa situación estaba yo cuando me gustaba la biología y lo que yo sabía. La biología estaba, lo que yo veía en las carreras de biología era la medicina. Por eso quise estudiar medicina, pero al poco andar en la universidad me di cuenta que había carreras especiales y por eso yo, después de estar el primer año en la Universidad Católica de Valparaíso, me vine a estudiar licenciatura en biología en la Universidad de Chile, donde se impartían los cursos que me llamaban la atención. O sea, usted entró entonces a estudiar licenciatura en biología. Sí, soy licenciado en biología. Licenciado en biología. Y después ha hecho otro magister. La preocupación que nosotros a veces nos enfrentamos, sobre todo con los papás, cuando nuestros niños dicen voy a estudiar licenciatura en biología, licenciatura en historia, licenciatura... Y después, desgraciadamente, una preocupación de los padres es el campo laboral de los niños. Va aterrizando así en el... Claro, esa es una preocupación que teníamos mucho más cuando empezamos, porque el bagaje de... el abanico de oferta era muy poco, digamos. Las carreras estas están dirigidas al ámbito académico. Entonces, uno encuentra su nicho al interior de las instituciones de educación superior en este instante. Cuando se especializa uno y hace doctorados en áreas específicas, puede participar en la industria relacionada, farmacéutica principalmente, como se usa en otros países, digamos, o haciendo asesoría en algunas áreas específicas de la industria, en las que se necesita tener un biólogo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con crianza de peces, con crianza de algas, supervisión de... de todos estos acuarios grandes donde sacan productos para vender. Ah, ya. Ese es... Ese es como... Claro. Perfecto. Bueno, yo veo también la vida del científico, que como se relacionan entre los científicos en el mundo, uno va a verlo y no están. Están en la Antártica, están no sé dónde, están no sé dónde, y todo el mundo viaja y viaja. Yo soy humanista y me siento muy cercana a los científicos porque trabajo con ellos, conociendo la investigación y el aporte que se hace a la medicina y a todas las áreas con sus investigaciones, con los antibióticos, etc. Entonces, y por otro lado, este mundo que se les abre internacional. Pero la idea también es bajar la investigación a los colegios y poder traer y unir al colegio y a la universidad donde se genera conocimiento y el colegio generalmente uno estudia lo que ya está, ¿no es cierto? Y poder unir ambas cosas. O generar conocimiento del colegio, capaz el de ustedes también ya lo está haciendo, no sé. Eso es lo importante. Pero bueno, aparte voy a tener que interrumpir un poquito para entregar los regalos, ¿no? O sea, quiero decir que Santillana les mandó regalos, ¿ya? Aparte, Santillana, yo sé que los fue a buscar en un taxi al colegio y los trajo. Y estamos haciendo una alianza, ¿no es cierto? De trabajo mutuo, de ir uniendo lo que estamos haciendo como programa científico televisivo en los laboratorios mostrándolos y aparte también viendo y la relación con los libros que se producen que vayan acorde con la investigación actual como lo está haciendo Santillana. Este regalo es para el científico, ¿ya? un poco cómo se está aterrizando en los contenidos, ¿no es cierto? La materia que se está viendo en la biología, en la biología específica. Este es para... Leonor. Leonor, profesora. Y justo le quedó el clip arriba de tu nombre. Para que la profesora tenga un regalo. Y también este es para Catalina. Catalina, gracias. Y este, que es para Giancarlo, lo voy a mostrar, Giancarlo, permiso para mostrarlo. No hay problema. Este libro de biología que resume, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con los temas para la PCU, para la preparación PCU. Todos los contenidos, la parte conceptual, ¿no es cierto? Todo un material muy lindo que ellos preparan con sus equipos de profesionales. También. Y aparte... ¿Qué es esto? Permiso, Giancarlo. Y aparte, viene otro regalo más que no sé si debo abrirlo. Debo abrirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No abro? Ah, mira. Es un porta... ¿Puerta CD? Ya, puerta CD. Yo pregunto al tiro porque como hay cosas nuevas que han inventado. Y que uno no siempre está al día en ellas. Me imagino que todos tienen lo mismo. No sé si todos tendrán lo mismo. ¿Ya? Si no, lo reclamamos. No, agradecemos a Santillana el obsequio. Bueno, pero sigamos hablando. ¿Qué te gustaría a ti como científico o como persona, no más en totalidad decirle a estos jóvenes que están empezando digamos a focalizarse para el área que ya les gusta? ¿Qué les aconsejaría? Quizás como papá también, no sé. Bueno, yo algo dije en antes que el éxito que uno tiene en este pasar que uno hace por esta vida depende del tiempo que uno le otorga. Entonces, si uno hace algo lo tiene que hacer con pasión. Esa es la cosa más importante. Independiente de los embates que se pongan por delante. Uno tiene que sobrepasar los contratiempos y lograr lo que uno se propone hacer apasionadamente porque así es la única manera de que funcione. Hay muchas cosas, hay las máximas que dicen que siempre las cosas van a ser peor que a lo que uno le puede pasar. Es cierto, siempre va a ser peor. Entonces, siempre uno tiene que estar preocupado de saber sobrepasar esas barreras. Bueno, saber sobrepasar las barreras, el respondernos cierto a la emergencia, el solucionar problemas. Catalina, nos queda un segundo. ¿Qué te gustaría agregar tú respecto a esto de la pasión por algo que a uno le interese? Yo también encuentro que es algo súper importante sea lo que uno quiera hacer con su vida, pero también, no sé, me pregunto cómo encontró usted su pasión porque yo, por ejemplo, estoy muy perdida, no sé qué quiero seguir, qué quiero hacer con mi vida. Así que, ¿qué consejo me podría dar usted como profesional, como papá? Y tienes un consejo de un segundo por lo que nos dice. Sí, no, es corto. Yo creo que visita lugares donde puedas encontrar, pienses que puedas encontrar lo que vas a hacer. Visita los primeros y aclara bien qué es lo que, si te gusta lo que está ahí. Si no te gusta, busca otro hasta que lo des con él, digamos. Y por nosotros, perdona, sí, aparte de dedicarte a la investigación, también formas parte del equipo docente de la universidad. ok. Ah, bien. Sí, sí. Y lo otro que quiero decir es que pueden ir a la facultad en ese buscar, está abierta para todos los colegios que quieran y para ustedes principalmente que están acá. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a cada uno. Gracias. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile auspiciado por Merck Milliport, herramientas para investigación en ciencias de la vida, química y biotecnología. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. ¡Gracias!